Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hacer el segundo capítulo de la ampliación 2, que es sobre fotografía. Entonces el capítulo 2 es Photography, que significa fotografía. Photographer, fotógrafo. Flash, flash. Camera, cámara. Tripod, te pode. Print, impreso. Cartridge, cartucho de tinta. Trenter, impresora. Memory card, tarjeta de memoria. Photo paper, papel fotográfico. Lens, lente. Bueno, entonces este es el segundo capítulo de la segunda ampliación. En la siguiente clase voy a leer el capítulo 3. Muchas gracias y hasta la próxima clase.